Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo He estado tan solito hasta que te he encontrado Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido, yo te espero en casa Paco Y qué gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid Bebiendo y charlando, riendo y bailando, bailando, bailando Va pasando el tiempo, no hay nada como las noches de verano No hay nada como las ganas que te tengo Conoches en Siroco, Terraci, Tanto Martín Y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti Por la espina dorsal de la gran vía Derrapa una sirena de la policía Y qué gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid Mi piel necesita tu piel, mi boca necesita tu boca, dame de beber Desnudito, silla en tu cama, de farolas tras las persianas Vuelvo a la vida cuando me tocas Nace una estrella nueva en la tocha Estoy loco por ti, eres mi rincón favorito de Madrid Y qué gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo Te traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid Y de Madrid Y de Madrid Te traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid ¡Así que la princesa búsqueda de Madrid Y de Madrid